No recuerdo cuál es el siguiente color Es hacia allá A toda velocidad, crack Y por ahí No me hace el camino Supongo que debe haber un camino ya hecho Supongo Creo Fiero Intuyo No. 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 El chubo esqueriente se acaba de ver Star Wars pero bueno. Está bueno, está bueno. Creo que es para acá Creo que si es para acá, no sé Creo que estoy yendo a ciegas Por aquí hay un camino Voy a tomar el camino Casi no se ve nada Ok, ya muy rápido Creo que no va hacia acá Es hacia atrás Ok, acá me equivoqué, dice Pues es de regreso, ¿qué más hacemos? Una lagartiga Que es más hacia la derecha Creo que voy más rápido aquí Creo que voy más rápido aquí Por aquí hay un camino Por aquí sí hay camino Falta nada más espera que venga Creo que sí es por aquí Pues no viene Que le vale, dice ¿De aquí para dónde es? Para allá no O que es hacia allá Pues bueno, me voy a tener que levantar sin caballo No sé por dónde se quedó el caballo Otro templo Ok, doce No sé si Ya llego, thank yous. Hay el templo, ¿verdad? Ah, pues vamos al templo. Derecha, brinco, brinco. Brinco, brinco, nice. Este es por abajo. Ah, es la... tipo salamandra, lagartijota, o no? Ah, no, es el lunar punto. No, 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 no. No, no lo voy a saltar. Vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. Todo es para el otro lado. Corre, perro, corre. Corre, perro, corre. Corre, corre. ¡Corre! ¡Ahhh! ¡No necesita cámara! ¡Dale, crack! ¡Vamos, dale, pecho! ¡Vale, crack! ¡Vamos, que agachamos! ¡Vamos, el car! ¡Vamos! 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 Me salto un buen BP ahí. A ver, a ver, si se puede, si se puede. Esta es la primera. No, quédate quieto. Hasta ahorita que esto no bajo nada. A ver, lo malo es esta mina de aquí. El chorro. Se apaga, se apaga. Y el otro creo que esta en la espalda. Si, en la espalda. Apaga. No se que va. No se que va. Ah, dang. No se que va. No se que va. No se que va. Casi me caigo. Ahí está uno. Venga, venga, con estos tambien haces si puedes. Ahí está uno. Me están costando mucho algunos. Bien. Ok, raro. Me sube más raro. No. Ok. ¿Qué sigue? ¿Cuál sigue? No. 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 No.